Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy la Trópica, la Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, empezamos este video con los saluditos. Dice Mario Rivas, un saludo Pao y para su mamá. Bendiciones. Gracias, saludos. Saludos Mario Rivas, muchísimas gracias por comentar. Muchísimas gracias también por su apoyo y bendiciones. Sonia Hernández, hola Pao, qué lindo que fuiste. A mi querido Cojutepeque. Yo soy de ahí, tengo 24 años sin ir. Espero te haya gustado. Bendiciones, ¿no? Sí. Cojutepeque es precioso. Muy bonito. Con esa butifarra deliciosa. Ya me las comí. Con queso, tortilla. No, qué rico, de verdad. Me encanta Cojutepeque y más los lugares preciosos que tiene. Saludos Sonia, que Diosito me la bendiga. Muchísimos abrazos. Y Saúl Castillo. Saludos. Salvadoreño desde Las Vegas, Nevada. Saludos. Que Diosito te bendiga, Saúl. Muchísimas gracias por tu apoyo. Te mando muchísimos abrazos y éxitos. Bueno, amigos, hoy sí podemos empezar con este video. La verdad que estoy muy emocionada porque en esta aventura nos vamos para las Cascadas Los Tercios en Suchitoto, amigos. La verdad que estoy bien feliz y, pues, les voy a compartir cómo se llega, cómo es la cuestión ahí, si hay que pagar o no hay que pagar, el camino, todo, amigos. Todo les voy a enseñar, así que acompáñenme. Bueno, amigos, ahorita vamos de camino y lo primero que tienen que hacer es poner en Google Maps o en Waze Cascada Los Tercios y automáticamente te llevará a el lugar. Así que, bueno, cuando ya estemos más cerca, les voy a comentar. ¡Vámonos! Amigos, ya llegamos a Suchitoto. Miren el clima, gracias a Dios. No tenemos un clima lluvioso. Está bastante caluroso aquí en Suchitoto, la verdad. Y miren, mi mamita preciosa también aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, hasta azulito se ve el cielito. Y, pues, bueno, vamos a irnos recto, recto. Ustedes van a colocar como que sí... Bueno, van a venir como que sí vienen a Suchitoto, obviamente. Pero, ustedes van a cruzar a la derecha porque vamos a Cascada Los Tercios, que ahorita se los voy a mostrar. Pollo Guanaco, dice. ¡Qué bárbaro! Bueno, por aquí dice Suchitoto Centro, Lago Suchitlán, Sinquera y Los Tercios. Entonces, ¿se pueden ver acá? Nosotros nos vamos a ir por este lado, amigos. ¡Vámonos! Así es la calle, amigos. Es como un poco rocosa. Pero luego llegamos a una calle... ¡Uy! ¡Aquí! ¡Cascinos! Ah, aquí dice, exacto. ¡Ay, Dios! ¡Qué barbaridad! Y... Ah, es que es un pedacito, entonces, de calle Rocosa y luego tenemos calle Pavimentada, Sinquera, dice. Y ya, en cuatro minutos, llegamos, amigos. ¡Woohoo! Amigos, ya llegamos. Ahí dice Cascada Los Tercios. ¡Woohoo! ¡Ew, ew! ¡Ew, ew, ew! Y miren esta vista que tenemos por acá. ¡Ay! Y ya les explico cómo está la situación. Vamos a parquear el carro. Pero miren, qué espectacular. Bueno, amigos, miren qué vista más hermosa. Y eso que solo estamos ya en el parqueo. Y les quiero comentar que el parqueo cuesta un dólar. Y la entrada a la Cascada Los Tercios vale 50 centavos por persona. Y, pues, ahorita nos va a llevar un guía de confianza. Así que, acompáñennos. Y aquí hay mis notas. Los Tercios. Hay cafecito, mirad. Hay de los Tercios. Hay de todo, amigos, para que vos hasta frappes. ¡Ay, me encanta! Así que, amigos, acompáñennos a esta aventura. ¡Vámonos! Bueno, amigos, ya vamos empezando esta aventura. Miren qué belleza. Miren, mi mami, me sacó ventaja con el guía. La verdad que está... Bueno, vos tenés que venir preparado con tus tenis, un outfit bastante deportivo, tu chumpa y todo. Y lo más... ¡Ay, miren! ¿Quién nos acompaña también? Me encanta. Ahorita me están esperando. Hay baño. Eso es muy importante porque en medio de la aventura uno tiene ganas. ¿Un año pasado? Sí, hombre. Está bien. No, me encanta. Y aquí, amigos, les quiero comentar que recomiendan mucho visitar la Cascada Los Tercios en invierno. Entonces, yo que voy a venir en invierno, ¿verdad que en algún momento se seca la Cascada? Sí, en el verano. En el verano. Entonces, sí es mejor que... En el verano definitivamente es cero agua. ¡Híjole! Cero agua. Ah, pues no, amigos, vengan en invierno. Se puede escalar en el verano. Se puede escalar. Ah, ok. Punto a favor es que si venís en verano, la puedes escalar. Bueno, amigos, llegamos al primer mirador. Vengan por acá. Lo chivo es que tenés ya la vista de la Cascada. Una perspectiva diferente, un ángulo diferente. Pero lo que me encanta de este primer mirador, miren, ¡ay, qué emoción! Hay columpios, vengan por acá, acérquense, amigos. Cuidado, producción, por las piedras. Y las pequeñas rocas. Miren qué espectacular. Me voy a columpiar aquí. ¡Vámonos! Sí, hombre. Y miren la vista. Espectacular. Está increíble. ¿Y eso qué es? Una lancha. ¿El ferry? ¡Ay, el ferry es! Los que pasan los carros. Los que pasan los carros son... Ah, miren qué es súper genial. Vengan de este lado. También hay una parte. Aquí hay una mesita. Hay una sillita como para que la pasé. De lo más relax, amigos. Miren, yo me siento. ¡Ay, sí! ¡Uy, no! ¡Me encanta! ¡Ey, está chido! Sí. ¿Por qué, mira? Tienes la vista. Y el clima está perfecto. Y el clima está perfecto. Está perfecto. Así que sigamos. Amigos, otro punto importante. También puedes venir hasta acá. Puedes bajar en tu carro para poder ver el mirador. O dejarlo donde yo lo dejé. Y en estos momentos vamos a... Ahorita vamos a otro mirador, ¿verdad? O a la cascada. A la cascada. A la cascada. Hoy sí. Hoy sí vamos a la cascada, amigos. ¡Vámonos! Amigos, miren. Así es la bajada. Hay que tener bastante cuidado. Por eso hay que venir en tenis. Miren el perrito cómo baja tan... Tan rápido. Y miren, aquí tenemos... Una vista... De de arriba. Bueno, amigos. Aquí con toda la actitud del mundo. De todas las cascadas que he recorrido, esta ha sido como la más rápida. Pero la dificultad es la bajadita. O sea, es muy inclinada y hay muchas piedras. Entonces, si vos querés estar arriba de la cascada, puedes irte por allá. Pero nosotros queremos estar enfrente. Sí. Sí. ¡Evo, evo! ¡Evo, evo! Aunque hay unas flechitas marcadas. Pero yo mejor me siento, amigos. ¡Ah! ¡Ah! Señor. Bendito. Ayúdanos. O sea, es que la cascada está cerca. Pero las piedras como que te lo hacen más difícil. Pero nada es imposible en esta vida, amigos. Así que démosle. Voy a ir así, sentadita. Vaya, yo voy así, amigos. Para que me vean. Yo voy sentada porque... Mejor sentada que... Que me vaya a caer. Mejor prevenir... Que lamentar, amigos. ¿Ves? Sentada. Pero miren todo lo que hemos bajado. O sea... ¡Uf! Ya me... ¡Wow! ¡Qué espectacular! Miren esto. ¡Uf! ¡Qué belleza de cascada! Ahorita, unas tomas poderosas, increíbles para ustedes. La cascada Los Tercios está ubicada a tan solo un kilómetro de la ciudad en el desvío a Sinquera. Esta misteriosa cascada es muy visitada por turistas, tanto nacionales como extranjeros. Durante el invierno, que es la época cuando más visitantes tiene, debido a que es cuando más fluye el agua por sus cascadas. Una escultura tallada perfectamente, creada por la madre naturaleza. Su interés radica en la espectacular composición de la pared vertical de la cascada, formada por los bloques hexagonales de piedra fina tallada, que conforman el fondo de la cascada. La altura del salto puede superar los 10 metros, y si bien en la temporada seca, forma una imagen singular. Es en la temporada de lluvias cuando el agua desciende por los bloques, que alcanza su mayor esplendor y belleza paisajística. Al destacar la forma curiosa, existen diferentes leyendas como la pescadita de oro y un almacén de telas que se convirtió en rocas, entre otras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes pensaban que solo esto era. No amigos! Hay que bajar hasta por allá. Ok? Entonces sigamos. Hay que bajar. ¡Huscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Con la tortilla con queso! Señor, quiero ver Espérate, espérate un momentito Quiero verte la pierna Ay, es que yo voy sentada Uy, mira, y aquí habrán serpientes Eso mismo le pregunté al muchacho ¿Y qué te dijo? Que sí hay Ay, no Por favor Si no subo este video es porque algo me pasó Si subí el video es porque Pues Lo logramos Miren esto La bajada es fácil, la subida Ah, pero ya casi, ya llegamos Pero me voy a sentar Vamos amigos Podemos Aquí te espero Amigos, ya casi llegamos Ya unas cuantas piedritas Y ya estamos Hay que seguir las flechas Wow, qué espectacular Bueno amigos La verdad que la cascada Es espectacular Una maravilla Ahorita ya Para arriba Para arriba Ya de regreso Vamos con esto Vamos con todo Cuando esté ya En el segundo mirador Cuando estemos por allá Lo veo al rato Bueno amigos Llegamos Ya de este lado Que es la parte de arriba De la cascada De la cascada La verdad que Da un poco de miedo Incluso hay un poco de miedo Incluso hay una lacita ahí O sea, está O sea, está O sea, está bien grande la cascada Miren Para que vean Es demasiado Alta Pero La verdad que Es una de las cascadas Que más rápido Uno llega A poder apreciarla Creo que En unos 15 minutos A lo mucho Ya vea 20 minutos Por lo de las piedras Ya llegas a la cascada Eso es lo que me ha gustado Bastante Y Me ha llamado la atención También La parte De las piedras Como está Como que Como que Alguien las ha hecho Pero como les comenté Hay demasiado Leyendas Mitos también Pero bueno Ya Casi llegamos Al parqueo Amigos Lo hemos logrado Y gracias a ustedes Por acompañarme Uff Ahorita Que sudada Si Que sudada No aguanto ya Miren yo Pero con eso No me duelen Los pies a mi Mi risa Se me ha ido Por lo mismo De lo cansado Ahí vienen Ahí vienen Otras exploradoras También Exploradores Así como la trópica Explorador La exploradora Buenas Bueno amigos Ya estamos Ya vamos de regreso ¿Qué tal mami? Sudada Y sudada Si La verdad que Se siente bien Si Si se siente bien Es parte De la aventura De lo extremo La verdad que Me encantó demasiado La historia Detrás De la cascada Que incluso Aún muchos Investigadores Están encontrando La lógica De esa cascada Por su estructura Pero Créanme Que la belleza Wow Está espectacular Se las recomiendo Un montón Yo sé que Muchos de ustedes Les encantan Las cascadas De nuestro país Una opción Súper económica Para que vengan Acá A ver Las cascadas Los Tercios A disfrutar A aventurarse A pasarla bien Pueden traer A su familia A sus amigos Y pues nada Disfrutar De esa adrenalina Que al final Vos te llevas Un recuerdo Un momento Espectacular Y nada Esto sería todo Por el video De este día Espero les haya gustado No olviden suscribirse Darle like A este video Y comentar Que es lo que más te gustó Si ya has venido aquí A la cascada Los Tercios O si ya La conocías Así que Muchísimas gracias Por su apoyo No olviden seguirme En mis redes sociales Que Dios me los bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye Soutro Coutro 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 Inmigo A Presiono Coutro Coutro